En mi aflicción camé a ti y corriste a mí. En mi dolor no sabía qué hacer y viniste a mí. Cuando estaba herida en medio del camino, nadie quiso ayudarme. Pero luego llegaste tú y curaste mi herida tú. Con tus manos de amor, tú me viste en mi dolor y quitaste mi aflicción. Mi bendito Señor. En aquel momento, cuando nadie me amaba y no valía nada, tú llegaste a mi vida. Tú salgaste mi herida, me cargaste en tus brazos y me diste amor. Nunca podré pagar lo que tú me has dado. No se puede comprar con nada del mundo. Solo puedo decir que te quiero servir hasta el fin de mis días. Cuando estaba herida en medio del camino, nadie quiso ayudarme. Pero luego llegaste tú y curaste mi herida tú. Con tus manos de amor, tú me viste en mi dolor y quitaste mi aflicción. En aquel momento, cuando nadie me amaba y no valía nada, tú llegaste a mi vida. En aquel momento, cuando nadie me amaba y no valía nada, tú llegaste a mi vida. Nunca podré pagar lo que tú me has dado. No se puede comprar con nada del mundo. No, 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 no. Solo puedo decir que te quiero servir hasta el fin de mis días. Mi bendito Señor.